que le cuesta. Si usted va a continuar, no la tiene, si usted va a continuar interrumpiendo, esta es la primera vez que le llamo al orden. Es la primera vez que le llamo al orden. La segunda vez le llamo y le invitaré a salir de este salón de pleno si usted no sabe respetar, respetar y guardar la forma en este pleno. Eso es el tercer aviso, señor Presidente. El segundo no puede. Segundo aviso tiene el señor Sanginés. ¿Quiere usted su momento de gloria y salir del pleno? ¿Me está preguntando? Tiene el segundo aviso, señor Sanginés. Si quiere eso, sí. ¿Me está preguntando por eso lo digo? Invite, por favor, le invito a salir del pleno, cuando quiera. Vamos con el punto. Continuamos con la comparecencia. Le invito a salir del pleno.